qué pasa gente buenos días por la matutina vamos ya para el agua venimos con maxi son las 9 y 20 de la mañana aprovechamos este solito que se está de puta madre está saliendo alguna cuñita de derecha de izquierda vamos a ver qué tal hoy el surf y pero ya veis día esprendido día espectacular solazo playa sol olas que más se puede pedir frente lo bueno que ahora mismo no hay nadie en el agua estamos solos esto es una maravilla a veces merece mucho la pena madrugar por este motivo de cositas llegas a la playa la gente no quiere madrugar no quiere pasar frío y está solo entonces está muy bien saláis a derecha esa cuñita pequeña cuando viene la serie marca más ahí y puede ser un baño divertido no hay mucho mar pero será un baño divertido vamos allá chau chau à tout Gracias por ver el video. 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 Estoy muy divertido. Gracias por ver el video.